Luego de un movido fin de semana, Alexis Sánchez viajó a Taltal para relajarse y disfrutar de un paseo familiar. Sin embargo, la llegada del crack de La Roja a la localidad vecina no pasó inadvertida y sus fanáticos inmediatamente quisieron compartir unos minutos con su ídolo. Fue así que el bicampeón de América se dio el tiempo de saludar a sus fanáticos y se fotografió junto a ellos. ¡Suscríbete al canal!